El 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a los hermanos y a los fríos hermanos también Hoy fue el 20 de abril, como a las 3 de las tardes Murió el Mariano Pérez en las manos de un cobarde Fue el Marijo de Lola, el que la leche aprendió Y a los primeros brazos, fue el primero que corrió Murió el Mariano Pérez, decía muy mal, se hizo en sus razones Murió el Mariano Pérez, le dijo Deja, no irá por la paz Pues a tiros con el río, ya por Dios no digo más